¿Qué tal señores? Bienvenidos sean, esto es Black2Rock, estamos arrancando prácticamente nuestro primer programa del año de este 2015 y que por supuesto después de una semanita por ahí de descanso en el que no les pudimos dar a conocer, dar continuidad pues ahí a lo que veníamos realizando pues bueno el día de hoy ya estamos aquí más que puestos para pues precisamente eso darle continuidad a lo que habíamos venido realizando durante pues los recientes programas y que tienen mucho que ver con respecto a lo que será la próxima edición, la décimo sexta edición de Vive Latino 2015 dándoles a conocer ahí a las bandas y artistas que se estarán dando cita dentro de los próximos tres días que serán el 13, 14 y 15 de marzo allá en el Foro Sol de la Ciudad de México y por supuesto dentro de este programa también les estaremos por ahí mostrando algunos muy buenos videos de todas estas agrupaciones, así es que no se muevan, sigan con nosotros porque a continuación dentro de lo que será el resto de nuestro programa estaremos dándoles a conocer información y por supuesto ahí videoclips de más de los artistas agrupaciones que se estén dando cita dentro del próximo 13 de marzo en el Vive Latino 2015 quédense con nosotros, aquí arrancamos eso que es Black2Rock Black2Rock Black2Go 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 Black2P Black2Go Bueno, nos encontramos más que listos para dar comienzo a este otro de los programas especiales referente a las bandas, a las agrupaciones del próximo Vive Latino 2015 y aunque con un poquito de frío, por eso es que venimos un poco ahí abrigados, pero ya estamos más que listos con todas las ganas para darles a conocer muy buenas cosas en este día. Así es que señores, bienvenidos sean, esto es Black to Rock, el lugar en donde les vamos a conocer información y muy buena música de las bandas que se estarán presentando en el próximo Vive Latino a realizarse del 13 al 15 de marzo de este año en el Foro Sol de la Ciudad de México, pero antes de comenzar los invito a que nos sigan cada semana a través de este canal en la Ciudad de Puebla todos los viernes a las 5 de la tarde con una repetición los miércoles en el mismo horario y por supuesto también en YouTube y Facebook como Garco Producciones donde podrán ver las veces que quieran este y otros programas anteriores. Por lo tanto, y para ya no agregar más, esto pues bueno, damos comienzo con Iraida Noriega y la Groovy Band, otros que también estarán el primer día del Vive Latino 2015 y quienes de manera muy orgánica se encuentran preparando la música de esta nueva identidad en donde en donde se teje el poder del rap, el spoken word y la poesía con el necesario poder del beat y del groove. Ellos son Iraida Noriega y la Groovy Band. Con más de 10 años girando por la escena del rock alternativo, Interpol formada en el 98 en Nueva York, Estados Unidos, regresan a nuestro país para ser parte de la 16ª edición del Festival Vive Latino. Además de contar con una gran gama de premios, millones de discos vendidos, contar con una gran base de seguidores y alternar con los monstruos de la industria del rock. Interpol nos deja en claro el por qué siguen siendo una de las bandas favoritas de los jóvenes por lo que para esta nueva aventura, el próximo 13 de Marzo, el trío vendrá de la mano de su más reciente disco, El Pintog, y precisamente les dejaremos el siguiente videoclip de este su más reciente álbum. Muchos conocemos a la siguiente agrupación, la cual sin duda alguna hacen de sus presentaciones en vivo toda una experiencia. Ellos son Gen Itálica, originarios de Monterrey, Nuevo León y quienes con rolitas como Borracho, con cualquiera e Imagina, son clásicos en su repertorio. En 2014 el cuarteto cumplió 15 años de historia y para festejarlo lanzaron el disco a la larga Te Acostumbras, que fue producido por Toy Selecta y donde colaboraron artistas como Paquita La del Barrio, Dr. Schoenka, Cristian Castro, La Leyenda, Koda, entre algunos otros. Un cóctel de fusiones musicales donde se rompen los esquemas tradicionales, originales y diferentes para el público, pero para quienes no les guste es porque seguro, seguro a la larga. Esto que les dejamos es por parte de los señores de Gen Itálica, a quienes estaremos viendo el primer día del Vive Latino 2015, el próximo 13 de Marzo. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta y les recuerdo que en este tercer programa especial continuamos dándoles a conocer a las bandas y artistas que se estarán presentando el próximo 13 de Marzo de 2015 en el Foro Sol de la Ciudad de México, dentro de lo que será la 16ª edición de Vive Latino y de hecho con este programa cerramos el primer día. Por lo cual para la siguiente semana estaremos ya iniciando con las bandas del sábado 14 de Marzo. Mientras tanto les comentamos algo acerca de Cátupecumacho, banda argentina de rock formada en el 94 en el barrio porteño de Vidaluro por los hermanos Fernando y Gabriel Ruiz Díaz. Su sonido es crudo, poderoso y a veces oscuro y sus letras son enigmáticas y a veces románticas y algunas otras de odio o reflexión sobre la muerte. Y ya con algunas actuaciones en el Festival Vive Latino, todas con gran éxito, una vez más harán de las suyas viernes 13 de Marzo y seguramente escucharemos los éxitos que los han colocado como una de las bandas más queridas y respetadas por los mexicanos. Tirando totalmente la ruleta y para todos aquellos amantes del género les tenemos a Cártel de Santa, integrado por MC Babbo y Román Rodríguez el Mono, originarios de Santa Catarina, Monterrey, Nuevo León, una agrupación de hip hop que se ha mantenido prácticamente en el gusto del público, creciendo y consolidándose como un artista líder dentro de su género. Con seis discos en su haber, el más reciente, Golpe Avisa, confirman tener una base sólida de seguidores que van más allá de los 5 millones en Facebook y con más de 200 millones de visitas en sus videos, demostrando así que Cártel de Santa son considerados el exponente número uno de este rasposo género en nuestro país. Muy bien, para este cuarto bloque les comentamos algo de Camila VII, una agrupación formada en el 2013 con Manuel Mendoza en la voz y bajo, Jonathan Meléndez en los teclados, Eric Vázquez en la guitarra y Marco Alarcón en la batería, una banda con músicos poseedores de una amplia trayectoria dentro de la escena independiente mexicana y que traen con Camilo VII un sonido de rock pop con las influencias de cada uno de sus integrantes, una muy buena propuesta que seguramente atrapará a más de uno cuando pise en uno de los escenarios del Vive Latino 2015 el próximo 13 de marzo. Por otro lado tenemos a Bomba Estéreo, un grupo de Colombia que fusiona la electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región caribe de su país como la cumbia y la champeta. Cuenta con tres trabajos discográficos que los han consolidado como una de las bandas cafetaleras más importantes a nivel internacional y en el 2010 la agrupación fue elegida como mejor nueva banda del mundo por MTV, apareciendo también la banda sonora de la película hollywoodense Sin Límites con su canción La Boquilla, asegurando así un lugar relevante en el panorama de la música mundial. Ellos pues ya estuvieron por ahí un par de ocasiones o sin duda alguna tuvieron ahí compartiendo escenario con algunos otros artistas, tal vez no dentro de los escenarios principales de este gran festival en nuestro país, pero sí estuvieron por ahí pues ya en unas ediciones anteriores. Así es que para quienes aún no los conozcan, nosotros aquí les dejamos un poco de su música. Ellos son Bomba Estéreo, aquí en Black Tour. Entramos a nuestro penúltimo bloque donde les dejaremos algo de Babasónicos, la mejor banda de rock de Argentina y Latinoamérica, quienes llevan más de 20 años tocando y siendo ganadores de grandes premios como Gardel, los Grammy, Lunas del Auditorio, Urbe y 40 principales, entre otros, teniendo una gran base sólida de seguidores y un sinfín de presentaciones en vivo, así como una gran gama de discos, siendo su más reciente el denominado Romanticísmico, con el que se han mantenido dentro del gusto del público. Así es que para aquellos que aún no saben de ellos, que lo dudo, les dejamos uno de sus tantos éxitos de los cuales seguro estaremos escuchando el próximo 13 de marzo dentro de la décima sexta edición de Vive Latino 2015. Para cerrar este bloque les presentaremos a una banda brasileña y quienes se hacen llamar Apoñador Soa, una banda revelación de la nueva escena alternativa brasileña oriunda de Porto Alegre y que fuera nominada en los premios Grammy Latino en la categoría Mejor Proyecto Gráfico de un Álbum con su disco Antes que Tú con Chi Outra. Apoñador Soa es una agrupación que fusiona el rock con algunos sonidos electrónicos y música popular brasileña entre algunos otros y por nuestra parte les dejamos lo siguiente y además si gustan este, el segundo álbum del grupo que fuera financiado colectivamente por más de mil fans y considerado uno de los mejores trabajos de 2013 por la prensa pueden descargarlo de manera gratuita en la página oficial de la banda. Ellos son Apoñador Soa, que bueno, esperemos haberlo pronunciado bien y si no, ya estaremos retomando por ahí algunas otras clases de Porto Gráfico brasileño. Nosotros nos vamos con esta banda desde Brasil, de Porto Alegre, Apoñador Soa, aquí en Placu. Con la agrupación Dos Minutos cerraremos este tercer y último programa. Un programa especial referente a las bandas del 13 de marzo, el primer día del Vivo Latino 2015 pero antes, antes los invito a que se suscriban a nuestro canal Gargoproducciones en YouTube en donde por cuestiones de copyright no podemos subirle dos videos completos sin embargo en la parte de la información podrán ver ahí los enlaces de todos los videos pero para quienes nos ven a través de su sistema de cable les recuerdo que cada viernes a las 5 de la tarde estaremos dándoles a conocer más de las bandas y artistas del próximo Vive Latino 2015 recuerden también la repetición los miércoles en el mismo horario y ahora sí, les platicamos de Dos Minutos la banda emblema del punk rock argentino formada en 1987 siendo el referente más importante del género en Latinoamérica su lírica habla sobre su entorno, el barrio, el amor y la policía con un punk furioso y lleno de energía al estilo old school que los ha llevado por todo el continente siendo hoy por hoy la banda más sólida de la escena punk latina así es que prepárense para el próximo viernes 13 de marzo porque destrozarán totalmente con su música los oídos de todos aquellos presentes en el primer día del Vive Latino dentro de su décimo sexta edición esto que les dejamos es precisamente de dos minutos y con ello cerramos este nuestro tercer programa especial y con las bandas del primer día del Vive Latino no se pierdan nuestros siguientes programas porque les estaremos dando a conocer a más de las agrupaciones el segundo día y tercer día de uno de los festivales más importantes de nuestro país y Latinoamérica que se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México el Vive Latino 2015 nosotros nos vamos, pásenla muy bien mi nombre es Omar Gracia por aquí los estaré esperando en nuestro siguiente programa por supuesto el próximo viernes a través de este canal y también dentro de las diferentes redes sociales ahí síganos en YouTube y Facebook como Garco Producciones nos vamos, pásenla muy bien que tengan un excelente fin de semana y por supuesto aprovechando que este es nuestro primer programa del año les quiero decir lo mejor para este 2015 que se la vayan pasando bastante bien y por supuesto vayan asistiendo a los diferentes eventos festivales que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país ahora que si ustedes tienen la oportunidad también de salir al extranjero pues háganlo porque sin duda alguna son de las experiencias más gratificantes que uno pueda tener nos vamos, pásenla bien, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!